Me muerdo los labios Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tuviste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte busco en otras pocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas, ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tuviste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Una imploración Te pido señor Si es que te he ofendido Es que mi amor No es fiel para quien Lo tiene merecido Si desconfiado soy Si desconfiado soy Y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor Es una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor Y fiel a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres Una imploración Te pido señor Te pido señor Si es que te he ofendido Es que mi amor No es fiel para quien Lo tiene merecido Lo tiene merecido Si desconfiado soy Y maldigo el amor Y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor Es una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor No conocí el amor Y fiel a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que las dudas Te agallar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Desde el corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Desde el corazón Escribiré la historia Pero que mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira que locura, pero para ti está bien. Pero que mal calculé, yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato yo que sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale a lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que yo no estoy intentando. Mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco, a tu nombre y para ti. Ten, por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. No trates de mentir, diciendo que es a mí quien amas con pasión. No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. Si tienes duda de volver, debes pensarlo bien, así después no pasarás, por otro cruel dester. No trates de mentir, no trates de mentir. No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. No trates de mentir, que nunca engañarás, tu propio corazón. Música No trates de mentir diciendo que es a mí quien amas con pasión No trates de mentir que nunca engañarás tu propio corazón Si tienes duda de volver debes pensarlo bien Así después no pasarás por otro cruel dester No trates de engañar y por temorería ocultes tu maldad Si bien no he de reír tampoco he de llorar No trates de mentir No trates de mentir Ayer era tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que termino Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que termino Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo ese cariño Debemos confesar que termino Que termino Yo sé que tú también dirás lo mismo Desde que te conocí, ciego estaría de ti Pues que yo no me fijé, de tu fatal visión Y es por eso que te pido, que no me mires más Y es por eso que te pido, que no me mires más Mírame esta última vez, destruye mi corazón No resisto la maldad, de tu fatal visión Y es por eso que te pido, que no me mires más Y es por eso que te pido, que no me mires más Tú sabes que tus ojos me hacen daño, cariño No me mires más Pareces una loca cuando me miras, cariño No me mires más No me mires más No me mires más Ojos malos No me mires más Hay mala hembra No me mires más No te quiero No me mires más Ojos pardos No me mires más No me mires más No me mires más En el mar En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile vende las olas tranquilas Los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad La luna y las estrellas En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al baile vende las olas tranquilas Los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas Y en el mar todo es felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!